hola amigos cómo están espero que todos se encuentren bien en sus casitas pues ahora en little bicali kitchen les muestro qué fácil pueden ustedes prepararse rápidamente unas piernitas de pollo si tienen hambre en el air fryer y le vamos a dar este toque del vinagre balsámico encima o súper delicioso les va a encantar así que les muestro cómo pueden ustedes prepararlo lo que necesitamos son unas piernitas de pollo yo las tengo acá muy lavadas y lo que vamos a hacer es partirlas de esta forma vamos a partir las de forma mariposa abrirlas así es mucho más fácil que se cocinen yo las voy a dejar con la piel porque queda crispy queda súper rico si ustedes desean quitarle la piel pues pueden hacerlo de la misma forma también vamos a hacer así con todas las piernitas y los ingredientes para marinar tenemos sal pimienta ajo en polvo cebolla en polvo comino y vamos a ponerlo en un cuarto de taza de yogur griego aquí tengo también un poquito de ginger que le voy a agregar y lo vamos a revolver muy bien y esto va a ser el marinado le voy a colocar un poquito de paprika igual para que agarre color y pongan en la sal al gusto así que tienen que estarlo probando le voy a poner un poquito de aceite de oliva si ustedes quieren ponerle aceite de aguacate del que tengan pueden hacerlo eso le va a dar al marinado un sabor súper delicioso para que se dore perfectamente cuando lo pongamos en el air fryer y vamos a poner en todo el pollo y lo vamos a dejar marinando por 15 o 20 minutos en la refri antes de ponerlo para que se le penetre el marinado y el sabor que no queden resecas las piernitas cuando las hagamos y en el air fryer las voy a poner piel hacia abajo y no queremos ponerlas una encima de la otra así que le vamos a ir poniendo guardando distancia las que ustedes les quepan en el air fryer que tengan a mí me cubrieron 5 así que vamos a empezar cocinando estas las pondré a 360 por 25 minutos después de 15 minutos quiero que vean cómo aparecen les voy a dar la vuelta le damos vuelta para que se dore también del otro lado dependiendo del air fryer que ustedes tengan es la cantidad de tiempo que también le pueden dar ustedes vayan viendo el chequeen y ya estuvieron vean esto 25 minutos que le puse eso es lo que me duraron para que se cocinaran y así me quedaron súper deliciosas se ve como que las hice fritas en el aceite pero no son en el air fryer así que les recomiendo que la preparen ahí porque quedan súper sabrosas vean esto y así se cocinan cuando las abren de esta forma se cocinan completamente tienen que prepararlas en casa si les ha gustado olvidito regálame un like por favor saben deliciosas yo la serviré con un poquito de ensalada y con este glaze de vinagre balsámico que le da un toque impresionante si no se ha suscrito al canal por favor los invito a hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo